Y aquí está el campeón del mundo, Horacio Acabalo, de quien estuvimos conversando hace unos días, según ustedes recordarán, con su manager, el señor Héctor Bacari. A propósito, Acabalo, ¿hay alguna novedad de último momento con respecto a la futura defensa del título? Bueno, no, no tenemos nada aún, Mauricio Barrera, estamos esperando la confirmación. Y yo creo que ya para este año va a ser imposible, porque, debido a que la empresa de una par, cierra sus actividades en diciembre, y después que no hay ningún adversario al gimnasio todavía, Chinoy, que acá Chinoy iba a venir, parece que ha firmado en México para pelear, así que no sé nada todavía. Horacio, me decía el Drobandi, que ya lo tiene bajo su conducción en el gimnasio otra vez, que lo encontró muy bien, que hizo guantes, que se ha movido, que está muy suelto. Bueno, yo creo que sí, yo si bien, porque creo que no hago vida desarreglada, me he tomado dos meses de descanso, creo que ya lo necesito, Ulises, porque dentro de mi edad, dentro de 12 años de profesional, aparte de lo de Amateur, creo que después la última vez que yo peleé a seguida, peleé con este brasileñito que viajó ahora a Nicaragua a pelear con Ratón Mojica, y a los 25 días defendí el título con el japonés, con Evijara, entonces dos meses de descanso, ya que si una persona me puede pagar mucho la categoría, yo creo que está bien, y me encontró sí suelto, porque creo que ya cuando ya van pasando los años en el gimnasio, uno va tomando experiencia, por eso yo pienso que sí, me encontré bien y estoy bien. Ahora, hay una cosa, que usted ha necesitado siempre poco tiempo para recuperarse enseguida después de la inactividad. Exactamente, yo enseguida tomo distancia, me encuentro enseguida, soy como los jugadores de Racing, enseguida tomamos distancia. A propósito, creo que tiene usted en perspectiva una exhibición dentro de pocos días. Bueno, viajo el día, me envío Jiere para Corrientes, después hago una Mendoza y voy Córdoba, y ahora me voy a dedicar a hacer 7 o 8 exhibiciones antes de la defensa del título, ya que para pelear por afuera, ya hay pocos, ya prácticamente he peleado con toda la gente de la categoría mía, entonces me voy a dedicar a exhibiciones, que ellos me van poniendo también en estado. Claro, entrenarse, hacer exhibiciones es una manera de mantenerse. Exactamente, mostrarle al interior del país, la gente de Acaba también, y así hacer guantes con los chicos del interior del país, así. ¿Y para cuándo sería aproximadamente la defensa de la corona? Bueno, como van las cosas yo pienso, para febrero, febrero el lunapar está cerrado, porque tiene sus puertas cerradas, marzo es muy mala fecha para hacer un campeonato del mundo, y ver que un campeonato del mundo cuesta mucho dinero, yo calculo la primera semana de abril. O sea que en concreto les saqué una cosa, que la defensa del título la vamos a ver en Buenos Aires. Sí, no, Luis, yo siempre dije, siempre me iba también en este gran canal, de que la defensa siempre iba a ser acá en Argentina, y que me voy a retirar con el campeonato del mundo, también lo puedo afirmar ya. Lo último que nos acaba de decir es muy importante, además lo deseamos de todo corazón, que se retire con la corona, cuando lo decida él, por supuesto, porque tiene responsabilidad plena. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.